A continuación lo que vamos a hacer es intentar clasificar las redes sociales empezaremos por las analógicas o offline, es decir, aquellas redes sociales tradicionales las que se dan en la vida real, en la vida cotidiana, en las que nosotros en una sociedad interactuamos con diferentes personas y generamos nuestro círculo social o redes por ejemplo una red de amigos, nuestra familia y estas son las que traducidas a lo que sería internet encontraríamos como redes sociales digitales, que son las que vamos a ver en este curso que vendrían a ser Facebook, Twitter, Foursquare, todas las redes sociales de internet que están incluidas en la web 2.0, ya dentro de estas redes sociales digitales podemos encontrar dos tipos, por un lado las horizontales, las cuales no tienen una temática definida son muy generalistas y se centran sobre todo en los contactos, por ejemplo dentro de estas tenemos Facebook, MySpace, Twenty, Google Plus y muchas más y muchas que seguramente irán apareciendo es verdad que a veces estas redes horizontales pueden llegar a especializarse si nosotros utilizamos esa red con un fin en concreto, pero bueno, en principio ya digo que son las generales y luego por otro lado nos vamos a encontrar las redes verticales, es una de las redes donde la tendencia es a la especialización sobre todo, entonces dentro de estas redes verticales nos encontraremos una clasificación por ejemplo por la temática, si son profesionales como puede ser Linkedin, o de aficiones, o movimientos sociales también las podríamos si no clasificarlas por la actividad, por ejemplo microblogging, como podría ser Twitter o Tumblr redes sociales de juegos, o de geolocalización, o también por el contenido compartido, es decir, por el tipo de contenido que nosotros con el que vamos a trabajar, por ejemplo de fotos, Flickr o Picasso, redes sociales sobre música en las cuales compartiremos música, como Spotify, las CFM, redes sociales enfocadas al vídeo y bueno, pero de todas formas también dejar claro que una red social puede pertenecer a muchas de estas clasificaciones ya que es muy difícil encontrar algunas ya que sean muy específicas, que todas ya tienen bastante componente social y a la vez como entre ellas se pueden compartir, pues a veces es difícil clasificarlas en uno de los grupos y bueno, ya para terminar, pues tenéis este esquema, que también hay un enlace luego debajo del vídeo y bueno, pues aquí más o menos, luego es un mapa conceptual en el cual podréis navegar y ver diferentes tipos de redes sociales vienen clasificados según si son para mayores o menores de 13 años, mayores de edad, si son profesionales o están, bueno, también, como comentaba antes, verticales o horizontales y bueno, si son más, si hay que instalar un software o incluso son para realizar redes sociales yo digo que desde aquí se puede encontrar mucha información y bueno, aquí vendría, pues eso, más o menos, casi todas las redes bien clasificadas ¡Gracias!